Nací en uno de los municipios más lejanos y más pobres del departamento del Petén y de todo el país. Y ahí me pude yo dar cuenta que la vida es a veces injusta y mucha injusticia en nuestro país. Tenemos solo una cama. Dormimos cinco aquí. No les estamos regalando nada. Les estamos devolviendo un derecho que se habían perdido. Porque esa mujer sí tiene un corazón de verdad, un corazón de madre. Porque ella se recordó del más pobre, del más humilde. Conozco al ingeniero Álvaro Colón en el 99 en la campaña política. Nos casamos. Es una persona muy noble, con mucho que darle al país. La visión que él tiene, pues yo la compartía. Aprendí mucho de él. ¿Lo extrañas ahora con después la separación? Muchísimo. Tenernos que separar porque creemos en lo que estamos haciendo es lo que a mí me toca el corazón. ¿Por qué presenta el divorcio ahora cuando saben que es tan delicado el tema para los guatemaltecos que se expresan en las redes sociales muy mal? Divorcio de papeles, divorcio de intereses o divorcio por mantener el poder. Solo veo los resultados de su gobierno que han sido pésimos, ¿verdad? Quizás las personas creen que estar en la presidencia es compartir las mieles del poder. Pero eso es cuando uno no tiene visión del país. Y cuando solo llega por el poder mismo. Con el presidente Colón llegamos con una visión de ayudar a la gente. Una de nuestras grandes preocupaciones es el tráfico de drogas en nuestro país. General Pérez fue el responsable de haber reducido el ejército. Él creó el corredor de narcotráfico. Y eso es lo más preocupante, que podamos permitir que Guatemala caiga en manos o que participe gente sin escrúpulos y pretender ser presidentes de Guatemala si tenemos la cola que nos machoque. La población Ixil todavía hoy recuerda al comandante Tito. A la una de la tarde empezó este masacre. Primero las mujeres todas mataron. Guatemala necesita unidad. Guatemala necesita desarrollo. Guatemala necesita trabajo. Guatemala no necesita confrontación.